El Centro Tiflotecnológico Hernando Pradilla Cobos es un servicio que tiene la Biblioteca Central para toda la comunidad universitaria. Es un servicio bibliotecario para la accesibilidad. La Biblioteca Central, la funcionalidad que tiene es apoyar todos los procesos académicos y de investigación a partir de recursos de información. Una parte de la población que tiene discapacidad visual, ya sea disminución visual o que son personas ciegas, necesitan que los materiales de información sean adaptados para sus actividades académicas. Eso es lo que hacemos en el Centro Tiflotecnológico. Estamos acá en el Centro Tiflotecnología de la universidad, donde se han instalado nuevos equipos gracias al patrocinio de nuestro aliado Banco de Vivienda que nos ha permitido adquirir equipos que van a beneficiar a nuestros estudiantes con poca visibilidad o con discapacidad o ciegos y en el fortalecimiento de los procesos de docencia de nuestros docentes, estudiantes. Y esperamos seguir avanzando en este proceso y tener una segunda fase de estos proyectos con el apoyo de la Alianza del Banco de la Vivienda. Tengo que agradecer muy especialmente a la Subdirección Financiera por haber hecho las gestiones y las articulaciones con el Banco de la Vivienda para poder contar con estos equipos desde este momento en el Centro Tiflotecnológico de la Biblioteca Central. Para la Universidad Pedagógica Nacional es muy importante el aporte que hace la Vivienda como expresión de su compromiso con la responsabilidad social, dado que nos están aportando equipos para el Centro de Tiflotecnología de la Universidad Pedagógica Nacional, un centro que tiene un valor para nuestra institución porque no solamente nos permite apoyar a los estudiantes con discapacidad visual que se quieren formar como maestros, sino también nos permite aportar a procesos de investigación y de extensión social, dado que con estos apoyos tecnológicos los maestros que tienen niños invidentes y con baja visión en sus aulas, pueden encontrar aquí apoyos para realizar sus actividades educativas y escolares. En el Centro Tiflotecnológico Hernando Pradilla Cobos ya contábamos con un magnificador de texto e imágenes. Este equipo Tiflotecnológico lo que nos permite es la lectura de textos, libros o cualquier material bibliográfico impreso que en muchas ocasiones por la estructura de estos textos no suelen ser accesibles para personas con baja visión. Entonces estas herramientas técnicas lo que nos posibilitan es configurar brillos, contrastes, contrastes negro sobre blanco, blanco sobre negro, entre otros. Sin embargo, este ya era un equipo muy antiguo, muy pequeño. Sin embargo, ahora con la nueva adquisición de este equipo que cuenta con muchísimas más funciones, la lectura de estos libros impresos en físico se va a poder llevar a cabo de una mejor manera. Entonces este nuevo equipo lo que nos permite es configurar o poder configurar más contrastes, aplicar más filtros, hacer un proceso de magnificación mucho más amplio, entre otros. Tiene filtros azules, rojos, amarillos. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque estudiantes con baja visión que vienen a hacer la lectura de sus textos de acuerdo a su percepción visual, pues requieren de filtros para poder acceder a estos documentos. De ahí la importancia de contar con estas herramientas técnicas. Es un equipo mucho más grande, con tecnología más especializada, que nos va a permitir que el acceso a estos materiales impresos, pues se dé de una mejor manera. Además, ahora contamos también con unas lupas electrónicas portátiles muy parecidas a nuestro magnificador de texto e imágenes, pero estas tienen la ventaja que van a permitir una lectura más cómoda para las y los estudiantes que quieran acceder a libros impresos. Que nos permite también esta lupa ampliar, nos permite cambiar contrastes, negro sobre blanco, blanco sobre negro, aplicar filtros azules, entre otros, que son muy importantes para aquellas personas con baja visión. Además, el plus que tiene esta máquina es que cuenta con una cámara, que en dado caso que el estudiante quiera tomarle una foto al libro y empezar a escanearlo, dado que cuenta con OCR, reconocimiento óptico de carácter, va a poder escanear todo el documento, llevarlo en una memoria o en caso que desee, escucharlo en la misma lupa. Los niños de hoy viven en una época que los nuevos pensadores con afán han bautizado posmodernidad. Múltiples son las características políticas, sociales, económicas y filosóficas que diferencian una de otra. Pedagógicamente hablando, la distancia se ha impuesto desde el desdibujamiento de la familia y la escuela como principales agentes de socialización en favor de los medios de comunicación. Finalmente, contamos con dos escáneres Open Book. Lo que nos van a permitir estos escáneres es poder digitalizar más material bibliográfico. Aquí en el Centro Tiflotecnológico tenemos toda una línea de trabajo que busca que estudiantes con discapacidad visual accedan a los libros que se encuentran impresos en físico. La adquisición de estos escáneres nos va a poder permitir ampliar nuestro trabajo alrededor de la adaptación de este material. ¿Cuál es el plus de estos equipos que cuentan con OCR, reconocimiento óptico de carácter? Es decir que a la hora de escanear los documentos no nos van a quedar en imagen como generalmente queda un escáner convencional, sino nos va a quedar un archivo editable. Y finalmente, estos escáneres funcionan o se pueden conectar a un equipo electrónico o cómputo para ser manejados con JAWS. Es decir, el JAWS es el lector de pantalla que utilizan las personas ciegas, entonces también son pensados para que sean utilizados por estudiantes ciegos. Estamos muy contentos de presentar ante la comunidad universitaria la posibilidad de contar con nuevos instrumentos, con nuevos equipos para mejorar la capacidad y la velocidad con la que prestamos ese servicio. Porque aparte de estas personas con discapacidad, de estos estudiantes, también otros estudiantes del programa de educación especial o profesores de toda la universidad que tienen dentro de sus clases a estudiantes con discapacidad, se están enfrentando al reto de aprender, a transmitir el conocimiento a personas con otras capacidades. Es muy importante decir que si bien en la universidad pedagógica teníamos equipos que permitían todos estos procesos de adaptabilidad de texto escrito a textos digitalizados, en pantalla, en audio, los equipos que estamos recibiendo nos permiten agilizar los procesos, mejorar los procesos, nos permiten también que nuestros estudiantes puedan hacer sus ejercicios de preparación de textos escritos o de lectura más bien en menor tiempo. Entonces estamos de verdad que haciendo hoy este acto de reconocimiento, de agradecimiento y también afianzando las relaciones con entidades que como parte de su responsabilidad social nos permiten modernizar los equipos que requerimos, particularmente en temas de inclusión educativa. Gracias. Gracias por ver el video.